Hola chicos, estudiantes de grado sexto, vamos con la guía número 3 de educación religiosa. Nos dice la pregunta, ¿Dios está presente en el mundo y en el hombre? El hilo conductor, bases religiosas, el eje temático, las huellas de Dios en el mundo y el hombre. Objetivo, conocer las diversas maneras como el hombre reconoce presente a Dios. Exploremos nuestros saberes. Dios ha dejado y imprese las huellas de su omnipotencia, de su belleza, de su infinitud en el cosmos y en el corazón humano. El hombre puede y debe descubrirlas por medio de la razón, pero conviene recordar que Dios no existe porque los hombres lo necesiten. El desasosiego del corazón humano hasta que repose en Dios, formulado con tanta precisión por San Agustín. Demuestra que el hombre, todo hombre, lo reconozca o no, tiene una idea o una imagen de él, verdadera o falsa. Y no puede vivir sin un absoluto que con frecuencia será Dios. Si bien a veces puede ser un Dios, resultando de la ansiedad, de las ansiedades humanas, un ídolo de fabricación personal. ¿En qué aspectos de tu vida reconoces presente a Dios? Dios está presente en todos los momentos y sobre todo en los malos ratos de nuestras vidas. Y con la presencia de Él nos ayuda a orientarnos y seguir nuestras vidas por un buen camino. Comenta la siguiente frase. Un ser humano está trastornado en la medida en que no ha realizado y vivenciado su autotrascendencia. Autotrascendencia quiere decir que va más allá de lo que lo obstaculiza. No se queda estancado en una sola cosa. Entonces, un ser humano está trastornado cuando tiene desorden de las cosas, intranquilo o inquieta a una persona. Es decir, no está conforme con nada. Por esta razón, es porque no ha llegado a lograr sus metas. Ir más allá, dejar atrás todo lo que no le sirve. Se ha limitado en cosas que no lo deja trascender. ¿Listo? Bueno, completo la siguiente frase. Vamos a... Dice... Para saber cómo es Dios, nos apoyamos siempre en la relación con el ser humano. Nos dirá siempre más lo que no es Dios que lo que es. O sea, si una persona es mala, Dios es bueno. Y si una persona es buena, Dios es más bueno. Dos formas en que el hombre manifiesta su religión subjetiva. Sacrificio y la oración. Entonces, la religión está conformada por una objetiva que reconoce que Dios existe. Y una subjetiva que la mantiene... Que la mantiene esas creencias en que existe Dios. Y entonces, bueno, aquí ya lo había dicho. Dos formas en que el hombre manifiesta su religión subjetiva, que es la que mantiene las creencias que Dios existe. Sacrificio y la oración. El hombre ante Dios, por tener libertad, puede responder sí o no. En torno a la siguiente imagen, describa qué huellas ha dejado Dios en el mundo. Entonces, aquí tenemos la tierra. Yo escribí cinco palabras de las huellas que ha dejado Dios en el mundo. Entonces, la naturaleza, los océanos, el hombre, los continentes, los animales y muchas más cosas. Ustedes pueden escribir más cosas, o muchas más huellas que ha dejado Dios en el mundo. En la siguiente imagen, ubique qué huellas ha dejado Dios en el hombre. Entonces, aquí tenemos... Que ha dejado la inteligencia, la libertad, las actitudes, los valores, ser razonable y pensante, igual a cualquier cosa. Y actitudes con P. Porque hay actitudes con C y actitudes con P. Y muchas más cosas también. Profundizamos. En los siguientes posibles orígenes de la religión, coloque un autor y un postulado diferente de los vistos en clase. Entonces, estos son postulados que hablan sobre la religión o origen de la religión. Entonces, tenemos en el miedo... Los epicureos atribuyen el origen de la religión al terror ante los fenómenos naturales y atmosféricos. Según la corporación lucreciana, que son los epicureos, la divinidad sería como un pájaro, pajarraco, con alas gigantes, lanzando rayos, lámpagos, truenos, lluvias, huracanes. ¿Listo? Objetivación de las expiraciones humanas. Tenemos un autor que es L. Feberbach y dice, Lo que el hombre no es realmente, pero debería ser. Eso es lo que él hace su Dios. O lo que es su Dios. Nos dice, no es Dios quien creó el hombre a su imagen, como afirma la Biblia. Sino que el hombre creó a Dios a su imagen. Entonces, quiere decir que Dios es inventado por el hombre, este personaje. El silencio de Dios ante el mal y los males. Epicuro Dios A. O puede liberarnos del mal y no quiere, entonces no es bueno ni Dios. B. O quiere, pero no puede, entonces no es o ni potente ni Dios. C. O ni quiere, ni puede, en cuyo caso, mucho menos es Dios. B. Eso es lo que nos dice Epicuro en la parte del silencio de Dios ante el mal y los males. B. Opio del pueblo B. Marcista B. Entonces estoy ilustrando a unos personajes de cada opinión que dice sobre la religión o el origen de la religión. B. Marcista B. Con la eliminación de la injusticia y el comunismo de bienes, son de hecho dos alienaciones multiplicadas del destino eterno del hombre. B. La primera es el signo religioso, o sea, la injusticia, y la segunda, la desacralizada, o sea, el comunismo de bienes. B. Son opiniones que dan, o puntos de vista que dan, o apostolados, más bien como dice la pregunta, sobre cada uno de estos temas, puntos. B. Respuesta científica y técnica B. El científico, habituado a la inmediatez de lo sensible y experimentable, corre el riesgo de haberse aquejado de esta grave miopía religiosa, exponiéndose así a no aceptar a Dios ni a lo espiritual. B. Entonces ellos se dedican más a lo científico y no aceptan a Dios. B. Bueno, seguimos aquí con un personaje que se llama San Justino. B. Nació en Nablus entre el 100 y 114 y murió en Roma entre el 162 y 168. B. Fue un religioso, teólogo, grecorromano, considerado uno de los padres de la iglesia. B. Fue uno de los primeros apologistas cristianos. B. Vamos a ver entonces la pregunta inicial que nos decían en esta parte. B. ¿Dios está presente en el mundo y en el hombre? B. Entonces, sí, ya que Él, ya que Él, tenemos aquí porque es un pronombre, ha dejado huella tanto, en el mundo, en el mundo, la naturaleza, el hombre, los animales y los océanos. B. ¿Cómo en el hombre? B. Sí, ya que Él ha dejado huella tanto en el mundo, la naturaleza, el hombre, los animales, los océanos, B. Como en el hombre, la inteligencia, la libertad, su forma de pensar y elegir. B. Además, en su presencia, ayuda a que el hombre se oriente y siga el camino que lo lleve a trascender y lograr las buenas cosas de la vida. B. Listo, muchachos, hemos terminado con la guía número 2. B. Vamos a entregarla bien hermosa, bien decorada y puntualmente. B. Que tengan un feliz día. B. Listo, muchachos, 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 muchachos.